...correr... Usted puede recargar su apuesta así picada online. La salida salió lenta, ya la llegó a License China Brutal. Se va a la punta con pica pica, License. Por la parte interior se viene acomodando afuera en el cuarto lugar. Great chapeau, palo de rosa en el último lugar. Va quedando a pinas, but a baby. Adelante se fue por una cabeza. El ejemplar número 2, pica pica por una cabeza. En el segundo lugar a China Brutal. Por la parte de afuera se va a la punta Great chapeau. Por la parte interior está segundo y palo de rosa avanza. En el tercero en 24-4. Por la parte interior Great chapeau pidió permiso y se fue a la punta. En el segundo lugar va quedando a China Brutal. En el tercer puesto, palo de rosa, License en el cuarto. El jinete de Great chapeau miró hacia atrás, afuera le desemboca. La llevo a palo de rosa, 53 la media milla. Adelante está Great chapeau. Mantiene la delantera por un cuerpo. En el segundo lugar, afuera, palo de rosa la está buscando. License en el tercero. Adelante Great chapeau. En la parte de afuera, palo de rosa y License. Por la parte interior está reaccionando también. Great chapeau se defiende. License por la parte interior. La empareja y la domina. License adentro y Great chapeau. Adelante, License acercándose a la meta. License siempre sobre Great chapeau. Palo de rosa, tercero. En el cuarto lugar llega siempre China Brutal. Pica, pica. En el último, pin up, buddy, baby.